Un minuto de silencio para aquellos que están revolucionando la música tradicional cubana Si hay alguna semejanza es pura coincidencia Narocan Companies Mira, tu te decía que yo no Que pena me a tu caso Imagíname, ya te dije con que estoy acabando Que tú no quieres entender Que aunque me sigan criticando Conmigo no van a poder Y ahora si hay que recogerse La pista la parto en dos En cada tarima te veo Ya sé que tú eres mi fanático Mano pa' arriba y Que ya tú sabes que Si vamos a comer no me va a permitir jamás En todos los momentos Pero ahora tú no faltas A ninguno de mis conciertos Tú me criticas más En todos los momentos Pero ahora tú no faltas A ninguno de mis conciertos No es que si se vea A tu verás Muchachos a partir de ahora Vos dos gallos cantarán Mira Mira si es mentira Pues verdad Mi chumbona Pa' fuera es un electual Que quiere que yo vende por siempre en dos lugares Y quiere que me crezca en la dificultad Y que no me diso Poco a poco me querrá Candelones Pero hace mentira Pues verdad Y aquí lo tuverás Como paso a paso salgo Hablo con personas Y al aire y a trato Ustedes ya tú te decía ¿Cómo van? Que mi nombre fue El color you can Yo soy el ventilador de la Habana Yo soy la revolución que esperabas Mira que la gente lo comenta Todas las mujeres me reclaman Y yo soy el ventilador de la Habana Yo soy la revolución que esperabas Mira que la gente lo comenta Todas las mujeres me reclaman Tú me criticas más Aquí en todos los momentos Pero ahora tú no faltas A ninguno de mis conciertos Tú me criticas más Aquí en todos los momentos Pero ahora tú no faltas A ninguno de mis conciertos Aquí en la Habana Yo soy la violencia Echale esta buena cadena Que con ella ella se apaga A mí no me pregunte Papi no me monte cara Creíste que las cosas Salen de la nada Y desde el mundo Nadie se va debiendo nada Pa' que se muera 10 millas La Habana entera sabe Que le llevo 20 millas You know Que no me ganan a millas Ese rumbo Juanco Copicando como a mí, sí, apuesten por mí, soy cubano Dale por ahí, que tú estás buscando que la lengua se destire Yo soy la dicha, un tezco, viesina Ay, no me preocupo por lo que puedan hablar Sigue con mis canciones, tú no dejas de bailar Pegué mis temas, me siento sin rival Y no por gusto yo te voy a ver Tú no te querés ser como yo Papi, no te me molestes, la bebida te hace daño Echarle agua pa' que me fresque La bebida te hace daño Echarle agua pa' que me fresque No me quieren llegar porque la puerta estaba abierta No era lo con compa ni la ponte de oro Tú sabes, y DJ Turro Ando con Alay, ando con Yacel Ando con Arnaldo, tú sabes Para que siga comentando DJ Turro